Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Detailing Sin Censura, el podcast donde hablamos las cosas como son, nuevamente compartiendo desde Guatemala, mi nombre es Levi Durante y con mi compañero de fórmula desde Monterrey, Héctor Ríos. Héctor, ¿cómo vas? ¿Qué tal amigos? Saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos escuchan. Vamos a platicar otra vez de un tema interesante. Este tema va un poquito más para entusiastas, pero ¿por qué no? También uno que otro profesional y gente incluso que sea muy aficionada al tema detallado. Aquí vamos a despejar dudas y demás. Entonces ahorita le vamos a dar con todo. Muy bien, así es de que el día de hoy tenemos, pues como hemos mencionado anteriormente, queremos ampliar más el espectro y que el foco central de este podcast sea Detailing Sin Censura, es decir, las cosas como son, pero es un podcast de detallado y queremos abrir la brecha, abrir el espectro para todas aquellas personas que les gusta el detallado. Eso quiere decir que seas un profesional que se dedica a realizar los detallados o bien un entusiasta que lo hace para sus propios carros, a los carros de la familia, que tal vez lo está considerando como un negocio, pero vamos a traer las cosas desde el plano inicial. ¿Qué productos necesito yo para dedicarme al detallado? Yo recuerdo cuando inicié en este rollo, miraba fotos de arsenales en Inglaterra y en Europa con miles de productos, colecciones de cera y a veces puede ser muy abrumador y está todo lo opuesto. Hay gente que dice, no, en el tema de los carros, necesitas shampoo, una esponja, una cubeta y una manguera, no hay más. Y una cera. Y una cera, ahí está, no hay más. Creo que están los dos extremos, ¿verdad? Correcto. Y vamos a hablar hoy entonces de productos. Hoy Detailing Sin Censura se va a mencionar marcas, vamos a comentar algunas. Hay gente que tiene una afición como Panda Organizer por probar todos los sellantes cerámicos en spray y todas las ceras. Las híbridas, las de grafeno, las de, bueno, dice que ahora ya hay una nueva variante, el COVID de Centaurus y todas las versiones, querer tenerlas y probarlas como tal. Una dice que dura cinco años, otra ocho años, pero hoy vamos a hablar de productos. Y creo que algo que comentabas y es, es bastante interesante porque a veces siempre nos metemos al tema de hablar como profesionales, de hablar que ya conocemos un compuesto, un pulimento. Es correcto. Una PC y demás. Pero hay que entender, y eso tengas negocio detallado o no tengas negocio detallado, hay que hablarle en español, siempre lo he dicho y lo hemos platicado varias veces, hay que hablarle en español a la gente que esté interesada en el detallado y que no te va a tomar temas técnicos. Hay que verla, la perspectiva de la persona aficionada al detallado que no conoce o no ha tomado un curso y demás, que él para él, él puede decir pulir o puede decir cera. Y ya con eso es un detallado general, ¿no? Aquí es donde justamente vamos, o cree que a lo mejor, perdón el comercial, pero hay una tienda acá muy famosa que se llama AutoZone, cree que yendo a AutoZone, a Walmart, a HIV, vas a encontrar donde están temas de detallado, creen que con eso van a poder hacer un buen detallado. Y la verdad es que hay que entender también que en esas tiendas son exclusivos productos para entusiastas, para gente que no se va a dedicar a esto y por ende son muchos ahí, o gente que piensa que darle brillo es pulir el auto. Y creo que también el tema, por ejemplo, de darle brillo, ¿estarás de acuerdo conmigo que darle brillo a la pintura del auto es muy fácil? Sí, bueno, usas el aceite de cocina y le echas un poco de aceite de cocina y ya funciona como tal. Eso no quiere decir que esté restaurada la pintura. Estamos aconsejando eso, pero hay productos dedicados en el mundo del tallado, hay productos específicos para un área específica, para una superficie específica y para mí, en lo personal, ahora sí hablo de mí, busco productos en mi arsenal que puedan tener un multipropuesto. El más conocido de ellos es el famoso APC. ¿Es un APC? Pues si ustedes ya saben, pongan en los comentarios y si ya lo saben, pongan cuál es su favorito, porque para gustos, dice el dicho, los colores. Es decir, el APC es un limpiador multipropósito. Desengrasante. Es como un desengrasante que viene la función de varias cosas, pero en el tema del detallado, no solo el APC es un producto que te puede hacer múltiples procesos, o sea, hay más productos. Entonces, la idea acá es que nosotros podamos empezar a compartir acerca de qué productos y si ustedes tienen... Conceptos de varios productos y demás. Es correcto, ¿qué producto les puede servir para qué o tal cosa? Pues la idea es que lo hagamos acá. Porque la vez pasada también subí un video de la cera y era un reel, subí diciendo, la cera no quita defectos, ni rayones, ni micro rayones. Y luego me puso alguien ahí que era profesional porque vi su perfil, que después lo eliminó. Claro que sí, yo utilizo el COD Max de no sé qué marca. Por eso, amigo, ese es un compuesto. Justamente creo que ahí es el tema de empezar a desglosar conceptos o productos que te vas topando. Y si eres profesional, bueno, tampoco debes de tener un arsenal grandísimo de productos. Creo que se pueden clasificar... Bueno, yo siempre los clasifico como que dicen cuatro secciones. Lo que viene siendo el car care, lo que viene siendo el descontaminado, todo lo que vas a ocupar para pulir el auto y la protección. Creo que en estas cuatro etapas se podría separar y en esa vas a utilizar una serie de productos habidos y por haber que podemos ir comentando en cuestión de todos los conceptos, ¿no? Me parece, por ejemplo, Stream Security, mi amigo Richie de Bogotá. Él dice Multistar de Zonax, es una nave, y unos nacionales como Mac Colombia. Muy bien, entonces empiezan a mencionar ustedes sus productos. Hoy se vale mencionar... Bueno, siempre se vale sin censura, ¿no? Y también se vale mencionar qué producto en realidad te decepcionó. Puede ser que hubo gente... Mencione acá qué producto es alabado por otros, pero a ustedes les parece no tan bueno como los demás. O ese gusto culposo, ese producto que tal vez no tiene tanto marketing, no es tan famoso, pero resulta ser una maravilla. Yo quiero iniciar hablando de los productos y vamos desde la parte básica. El tema del lavado. ¿Qué se necesita para realizar la parte del lavado? Bueno, obviamente no nos va a dar tiempo de hablar todos los productos, todos los accesorios, porque no terminaríamos. Y tampoco nos están pagando como pan de organizer para mencionar las marcas. Bueno, igual y ND7 sí, ¿eh? Ah, bueno, bueno, sí. Bueno, de hecho, dicho sea de paso, les comentamos, de hecho estoy usando yo aquí la gorra de ND7 de Nano Detailing. También mi amigo Héctor tiene una marca de productos que es desarrollada en alemán y vamos a hacer, creo que valdrá la pena un episodio específicamente cuando vamos al lanzamiento de este nuevo producto que estamos haciendo en conjunto, pero próximamente vamos a lanzar una revista digital. Yo había ido construyendo una guía, pero ahora la estamos trabajando y rehaciendo de nuevo junto con mi amigo Héctor para mostrar desde cero qué pasos seguir para el tema del lavado, el descontaminado, el pulido, que es la corrección de pintura, la eliminación de imperfecciones, usando los productos de la línea ND7. Así es de que... Correcto. De hecho, esa revista o ese proyecto va a ser un plus para las personas que quieran utilizar la línea ND7 y obviamente está participando Levi y en conjunto con Nano Detailing. Para empezar, pues ahora sí que nos toca la parte de no nada más compra el champú y ahí nos vemos, ¿no? Sino cuál es el proceso real que se le tiene que hacer al auto después de una protección, cuáles son los cuidados adecuados que se le debe tener al auto. Entonces creo que es un poco, no un poco, un mucho de aporte con esa revista digital que se va a tener. Bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces lo primero que quiero comentar en esta parte inicial es lo complejo que puede ser, puede ser a veces el español, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, en inglés, si traduces Polish de inglés, español, es pulir. En la traducción es pulir. Pero algunos le dicen bofear, en Colombia le dicen polichar, que viene siendo como una suerte de Spanish, Polish, polichar, supongo. Yo todavía no logro comprender al 100% y nuestros amigos de Colombia, si el término pudiera polichar el carro, ¿está como bien dicho? ¿O es una manera, vamos a decir, convencional, popular? Ajá, popular. Yo creo que va por ahí. Pero que los amigos nos digan, cuando entonces haces una verdadera corrección de pintura, un detalle o cómo le llaman ellos, porque también vamos por ahí, por esa parte, porque hay muchos nombres. Yo creo que hay varios, no sé si tienes algún comentario que quieras leer ahí de Instagram. Acá dice el amigo desde YouTube, ahí está nuestro amigo Buffer de Costa Rica. Carlos, buenas. Saludos a todos desde México. Draco, buenas noches, maestros. Saludos. Draco, en 10 minutos, recordame que tengo que hacer un anuncio de tu persona en Argentina, porque lo voy a dar más adelantito. Draco dice la mejor, el producto, Colinit, no puede faltar, también un buen cerámico, APC. Mira, mira las letras que me pone Draco. APC IPA. Alguien que no sabe Detailing va a decir, ok, ¿y eso qué es? Claybar, la gran mayoría que ya nos dedicamos a esto, seguramente lo comprenderemos, pero lo vamos a hablar hoy. Dice Detailing, elegante, excelente tarde comunidad. Considero que los productos necesarios deben de ir en función del proceso del detallado que vamos a realizar. Cuando uno empieza, se vuelve loco y quieren todos. Y acá, para que nos empieces a decir, por ejemplo, en el tema de, si pudieras escoger tu actor, un producto en general del mundo, del mundo del detallado, que te guste a ti, ya sea para el tema del uso profesional, o el uso de jovista, ¿cuál sería ese producto? Mencióname uno de tu propia marca ND7, y mencióname uno que no sea de tu marca, pero que sea un producto que te guste. Creo que el Queen Detailer de ND7, de verdad es una súper ultra maravilla. El brillo que te deja, aparte trae hidrofobia, trae otros aspectos, pero creo que ese es mi producto favorito, al menos de mi línea. Y a mí en sí, a mí fíjate que me gustaron, me empezaron a gustar mucho los Queen Detailers, porque yo yéndome más para atrás, yo no sabía dejar el auto cuando lo lavaba, no sabía dejarlo libre de marquitas, me explico, lo secaba, y luego se me quedaban las marquitas, entonces yo decía, otra, le tengo que poner otra vez cera, y ahí es cuando utilizaba cada semana la cera. ¿Por qué? Porque estaba pensando que la cera era la que me estaba dando el brillo como tal, ¿no? Entonces ya cuando empecé a conocer los Queen Detailers, ahí fue donde dije, madres, estos Queen Detailers justamente son más adecuados para lavado, y la verdad es que el producto que tenemos, y que se fabricó aquí con nuestra línea, la verdad es una, una chulada, ¿no? Y en temas de pulimentos, bueno, yo creo que ya sabes que estoy casado en cuestión de productos, ya sabes que estoy casado con Rupes, a mí Rupes no me paga. Mencioname uno, mencioname uno, el... Menciona uno, y todos los demás de ustedes mencionan, ¿cuál es su producto que se dijera, ok, tenés que cambiar productos, tenés que cambiar tu arsenal, independientemente si es de lavado, descontaminación, puede ser un pad, no estoy hablando de herramientas, ¿cuál es tu producto que decís, este producto es una maravilla? Pónganlo en los comentarios, porque sería interesante, porque... Sí. Y antes que me lo digas, ¿por qué quiero decir esto? Porque si bien yo, de hecho lo hemos hablado con Héctor, acá en el podcast, que si bien muchas veces la gente quiere que le mencione uno, un producto, una marca, como que si el producto, mágicamente, solucionar los problemas, sin tomar en cuenta la técnica, el conocimiento, el tipo superficial y escenario, para este episodio de hoy, se vale, es decir, ¿qué producto le decís? Yo siempre recomiendo ese producto, yo lo recomiendo por esto y esto y esto. A ver. Yo creo que en sí, toda la línea de Rupes, pero sí, si nos vamos a una específica, el compuesto azul de Rupes, para mí, es una maravilla, y lo he calado incluso con otros productos, y la verdad es que las diferencias son muy pequeñas, este realmente me deja lo que necesito, y siempre voy a recomendar Rupes, qué bueno que haces esa aclaración, porque para mí, mi favorito es Rupes, no estoy diciendo que es el único y mejor del mundo, y vuelvo a aclarar. ¿Estás hablando de la marca? Sí, Rupes no me paga, Rupes no, no nada. Rupes, si estás viendo esto, Arturo, aquí necesitamos fondos para... No, Rupes a mí no me paga. Bueno, y cualquier otra marca, ¿no? Realmente, si me piden a mí una recomendación, te voy a decir, pues yo utilizo, creo que las recomendaciones siempre tienen que ir en base a lo que tú estás utilizando, más lo que te dijera, no, me utiliza Chul Concepts o no sé, Sonax, que son muy buenos, y yo utilizando otra marca, creo que sería medio engañoso, ¿no? Por eso siempre, yo te digo, todos los, el 100% de los autos aquí que se han pulido, hablando de compuesto, han sido con Rupes. Entonces, a final de cuentas, es un apego de cierta manera que es un favoritismo mío, propio. Sí. No estoy diciendo que sea... Fíjate que ahorita que lo mencionas, se me ocurre que podría ser, no sé, que la gente acá en la audiencia, que están acá en YouTube, nos digan, ¿qué les gustaría otro episodio del hecho de casarse con marcas? Porque creo que es un tema muy interesante, para algunos es la edición más inteligente, para otros tienen una aversión. Alguien me dijo en alguna ocasión, bueno, es sin censura, a veces trato de censurarme a mí mismo. Dale, dale, dale. Yo tengo un grupo de WhatsApp, obviamente el nombre no lo voy a decir, porque yo sí respeto la figura, pero tengo un grupo de WhatsApp, donde, de los productos que he creado, como la revista Edithel, y un grupo para la gente, el curso Edithel online. Pero esta persona decía, yo estoy en contra, y no estoy diciendo que él esté bien o que está mal, ni que yo esté de acuerdo o en desacuerdo, estoy poniendo sobre la mesa la opinión de él, y que la audiencia, ¿qué piensa de esto? Yo no estoy de acuerdo en tener que ir a ciertas, eventos donde la marca te cobre por enseñarte a usar el producto para que después tengas que comprarle los productos. Entonces, ese creo que también, ese es otro tema que podríamos tocar acá, porque tampoco queremos desvirtuar el podcast. ¿Qué opinan ustedes de las marcas? ¿Habría que casarse o no? Eso va a ser tema para otro episodio del podcast. Es que, bueno, sí, sí, es un tema muy profundo. es un tema muy profundo. De hecho, nos podríamos parar desviando, y no es el tema de hoy. Pero, por ejemplo, si lo ves desde otra perspectiva, al menos, por ejemplo, los cursos que yo siempre he dado, siempre han sido en base a lo que trabajamos aquí. Es correcto, ¿qué es lo que usas? Sí, algunos dirán, no, es que en un curso se tienen que ver todas las marcas. Yo te diría, yo no le puedo decir al cliente, a las personas que van a venir, yo les enseño, más que nada es el concepto de enseñarte lo que estamos haciendo aquí en Anoditelio. Totalmente. No decirte todas las marcas que existen a esa palabra, y aparte, ¿cuánto tiempo te vas a tomar? Y no se van a agarrar nada de información. A veces a la gente le gusta que le digan, este, este y este, o este abanico de opciones. Porque si le doy, imagínate, si así, con tres pulimentos, de repente, bueno, ¿el azul para qué era? ¿Para refinar? ¿Para pulir? No, el azul es para corrección, el amarillo para refinado, etcétera. Entonces, a veces se pueden ir con tanta información que, pues a lo mejor, creo que es más provecho decirles en el curso, lo que hacemos aquí en Anoditelio es esto, habrá mil formas más, habrá unos que utilizan rotativas, otros rotorvitales, otros, en fin. Entonces, creo que es un tema muy profundo, y aparte de diferentes perspectivas de dónde tomarse, ¿no? Sí, totalmente. Mousy, Detailing, si quieres leer comentarios ahí de Instagram, dale ahí, porque yo voy a estar viendo acá en YouTube, que dicho sea de paso, estamos al día de hoy, transmitido también en YouTube, si todavía no estás siguiendo en YouTube, el Detailer Pro, y NanoVetailing acá en Instagram. ¿Qué? Dale, dale. Viene un comentario, ¿qué tal amigos? Soy Isaac, saludos desde Xochimilco, Héctor, Ruik Detail, Ruik Detail, lo podemos usar para antes de pulir, Quick Detailer, querrás decir. Sí. No, Quick Detailer está hecho más para el mantenimiento posterior, o para el tema de los lavados. Ah, si vas a... O tal vez se referiría a que el Quick Detailer como un lubricante para el clima, porque muchas marcas tienen su Quick Detailer que también funciona, funciona como lubricante. Sí pudiera ser porque traía gente de lubricantes, incluso el mismo shampoo también traía gente de lubricantes, pero no te lo recomendaría. pero también, pero bueno, y ahí entraíamos, por ejemplo, por ejemplo, el shampoo se puede utilizar como lubricante, sí, pero en la mayoría de los queos la composición del shampoo desintegra y desastre, no, no desastre porque no es ácido, pero sí desintegra la composición del clima porque no fue diseñado para, para ese uso. Entonces, correcto. Si se puede utilizar, sí se puede utilizar, pero lo ideal es que sea un producto que esté libre de siliconas, que no agregue ese brío, sino que únicamente haga su función de... Y un lubricante especial, sí, exacto. Un lubricante especial. Ah, acá dice Mounsi, Mounsi Detailing, para mí un producto que no puede faltar es el Uno Protect de Arrupes, es un producto que es la versión 3 en 1 y ahí le gusta. Está, está buenísimo, y aparte, ahí entramos a otro tema, que depende de lo que le quieres hacer al auto. Sí. Si nos vamos a un detallado, si nos vamos a un detallado grandísimo en el que le vas a meter corrección de pintura, refinado, cerámico, bueno, utilizas ciertos productos, pero un 3 en 1 de Arrupes, comparado con alguien que solamente le pone una cera, y a lo mejor cera con rellenadores, preferible mil veces utilizar un 3 en 1 o el Uno Protect de Arrupes, ¿no? Entonces, depende qué le quieres hacer, qué le quieres hacer, o qué quieres hacer en el auto, ¿no? Totalmente. Chexty, tele, nuestro amigo Chext, dice, el mejor producto es un buen café varista, es un café guatemalteco, también los colombianos, lamentablemente, ustedes les mintieron, diciendo que el café varista, sí, pero el café guatemalteco es el mejor producto, o sea, eso ni siquiera está en discusión, así es de que no vamos a profundizar, chexty siempre que voy allá, y con amigos Héctor les llevo una bolsa de café, que por cierto, que por cierto te falta otra dotación, ah, ya, ya vamos a hacer otra, otra dotación, mira que estuve reciente en Colombia, y no probé el café, entonces, vamos a ver, dice Draco, el mejor producto que más me gusta a mí es la Colnit, Insulator Wax 845, búscala en Amazon, esa siempre la he recomendado, ¿verdad? también para ti, es una maravilla, a ver, te faltó, ¿cuáles son tus productos favoritos? mira, yo, bueno, la primera diría, en cuanto a la acera, justamente la de Amigo, ¿por qué? porque es una acera que, por las cualidades, de lo que te ofrece, por el precio, y por lo que te puede brindar, no tiene comparación, y uno de los otros productos, no es tan conocido, la marca se llama Optimum, no sé si lo venden en México, en mi caso, hay que importarlo, y resulta muy caro, pero vale la pena, la marca es Optimum, y el producto es No Rinse, No Rinse se escribe, puedes poner tú en Google, o en YouTube, O-N-R, una O, una N, y una R, es un producto maravilloso, que te sirve, para lavar el carro, y hacer el método sin enjuay, de hecho, creo que te lo comenté, ahorita, que estás en Monterrey, y hay un tema de escasez de agua, creo que se podría hacer, otro, otro tema, yo se lo conocí a Iván Lacroix, es un producto maravilloso, yo estuve durante siete años, trabajando en Vitilin a domicilio, y necesitaba un producto, que fuera lo suficientemente, lubricante, que me diera la lubricidad, perdón, que un shampoo, te logra dar visualmente, aunque a lo largo del shampoo, y la espuma, es un agente espumante, te puede servir, como un quick detailer, te puede servir, como un lubricante, te puede servir, para limpiar los vidrios, por dentro, y por fuera, esos trazos imposibles, que quedan en los vidrios, por dentro, es maravilloso, y yo, conocí a una persona, que Iván Lacroix, se lo recomienda, que lo llevó más lejos, y lo diluye todavía más, para aplicarlo sobre tableros, y yo lo he aplicado en tableros, de Ferraris, de Porsche, de Lexus, y de la marca que se te ocurra, sin ningún problema, y sin agregar algún tipo de, brillo, más que la experiencia satinada, entonces, decía yo, al inicial, en lo personal, me gustan aquellos productos, en los que yo puedo, es tirarles el uso, y hay otros, como hasta hace poco, el pad de Maguire, de microfibra, hasta hace poco, hasta hace poco, venía haciendo, una maravilla, pero de repente, pues no, de repente, Rupert se atarde un poco, en reestructurar, su nuevo pad, y es súper interesantísimo, el corte que viene, que de hecho, vi hoy, me llegó un mensaje, que en Estados Unidos, y en México, creo que van a llegar, ya con datos, resumiendo, Colimit, 845, y Optimum, no rinse, son mis productos, favoritos de toda la vida, fíjate que, hace poco, otra vez, y se abre otro tema, porque es un tema, ahorita, siento que estás abriendo, como los metaversos, o sea, cada tema, abre uno, y abre otro, y abre otro, se va abriendo la cadenita, ahorita, el tema particular, aquí en Monterrey, está, súper, súper denso, chequeen, chequeen ese producto, yo ahorita, por ejemplo, yo ahorita, yo no puedo, yo no puedo espumar ahorita, de hecho, ahorita no estoy espumando, no estoy haciendo el pre lavado, como tal, o sea, no hay web t-shirt, no, y en algunas ocasiones, no tenemos agua, y en algunas ocasiones, este, no podemos utilizar, ni siquiera la hidrolavadora, no, entonces, es un tema particular, porque esa vez que platiqué contigo, también platiqué, con Chex, platiqué, incluso aquí con Cobalt, de empezar a buscar una opción, y a ver si hacemos una en vivo después, para unas recomendaciones adecuadas, del lavado, número uno, creo que en ese tema, pues digo, aquí ahorita ya estamos en el hecho de, o te bañas, o lavas el carro, no, creo que, creo que hay que, hay que dejar la prioridad, en el sentido de, pues primero tomar agua, y primero para lo que sirve realmente, y después, yo creo que pasa a segundo término, el tema del lavado del auto, sin embargo, creo que hay que buscar una opción, óptima, al menos acá en Monterrey, de, 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 una opción, se podría decir, que no sea los lavados en seco, porque a mí no me gustan, nunca me han gustado los lavados en seco, una opción con menos agua, exacto, esa es la diferencia del Ono R, porque a mí me parece un producto maravilloso, porque, porque es sin, no es lo mismo, lo voy a decir en inglés, waterless, sin agua, a rinseless, sin enjuague, sin enjuague, exactamente, si lleva agua, pero muchísimo menos, ¿cuánto le vi? La mitad de una cubeta, y dos atomizadores, de 32 onzas, para un carro de tamaño promedio, estoy diciendo, un sedán, o una camioneta, una SUV mediana, eso es lo que vas a necesitar, más, más toallas, y cuando Iván Lacroix, yo le escuché, y le conocí a su método, en el 2014, estamos hablando de hace más de, ocho años, él decía, agua y shampoo, es una tecnología, hace más de 100 años, sin embargo, obviamente, no es tan visto, si no vende como lo otro, y entendemos que muchas cosas, son por la parte visual, pero en escenarios como este, necesitas tener ese as, en tu arsenal, porque es un producto, que te va a ayudar, correcto, porque si utilizas el shampoo, y, lo quieres dar así, sin enjuague, se te va a quedar todo manchadote, o sea, ocupas un producto especializado, como este de No Rinse, para hacerlo, de la forma más adecuada, y aparte, creo que, por lo que estuve investigando, es, te encapsules, al menos este producto, te encapsula la suciedad, y hace que se vuelva más ligera, y por ende, no hay tanto riesgo, de al momento de pasar la fibra, rayar, está hecho a base de polímeros, que cuando tú lo sprayas, o le has ligeros, mist spray, sobre superficie, empieza a quebrar, las partículas de tierra, y las encapsula, entonces es más fácil, quitar obviamente, la suciedad, obviamente no estamos hablando, que es un tipo, de lavado, que podrías utilizar, para si practicas, off road, 4x4, y veniste, pero en la mayoría, de los casos, es una opción, que podrías utilizar, y es una opción adecuada, ahorita, al menos aquí en Monterrey, a lo que estamos, no, o sea, yo no quiero rayas, o sea, no quiero lavados en seco, porque me van a rayar, incluso para la gente, que trabaja móvil, yo lo utilizaba, yo iba a trabajar, a las agencias de los carros, y tú ibas a la agencia, de Ferrari, de Porsche, no te permitían, a veces tenías un lugar, el carro estaba ahí, en el showroom, y ahí lo tienes que trabajar, y cómo lo va a lavar, tu pedo, pero obviamente, te permitía, el hecho, incluso trabajar más limpio, sobre todo, especialmente, cuando trabajas a domicilio, que no puedes tener el gran charco, porque el carro, te lo dejan en el garage, del cliente, no es como que tengas estaciones, para moverlo, o, lo tengas que sacar, es una muy buena opción, voy a comprometer a algo, a ver, y, vienes, vienes a finales de julio, de hecho, contemos, vamos a hacerle, vamos a hacerle, un video, de un lavado del auto, un R, un R, sin enjuague, sin enjuague, o aquí en los comentarios, les gustaría ver, un lavado sin enjuague, un lavado sin enjuague, y, ok, para toda la raza de Instagram, incluso la de YouTube, y más que nada, en particular, la gente de Monterrey, ahorita, porque definitivamente, tenemos que buscar, una opción, sí o sí, ¿no? Y le tengo que dar una opción, más que nada, seas cliente o no seas cliente, de aquí, vamos a hacer un video, con el método adecuado, algo similar, al de Iván Lacroix, donde les explicamos, en español, qué, qué particularidades, tienes que tener, para hacer, un lavado, sin enjuague, y obviamente, utilizando un poquito menos de agua, Ya que lo mencionas, antes de que siga leyendo aquí, porque tengo más comentarios, acá en YouTube, cuéntanos, vamos a estar, voy a estar ahí contigo, y nos vamos a ver ahorita, a finales de julio, qué es lo que tenemos, para el final de julio, curso de training, solamente nos quedan, cuatro lugares, de hecho, para la parte presencial, también va a estar disponible, en línea, y en línea, volvemos a repetir, el tema de línea, es para ver, todos los conceptos, todo el procedimiento, que hacemos, pero definitivamente, tarde o temprano, vas a ocupar la práctica, pero creo que es una, obviamente está a un precio, menor, para que estés conectado, estés preguntando dudas, de todo lo que estamos platicando, desde el lavado, hasta la aplicación del cerámico, y cómo se debe hacer la aplicación del cerámico, qué productos te recomendamos utilizar, qué maquinaria, etcétera, 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 pintura de máquina rotativa, giro forzado, y doble acción, así es de que, si quieres ver parte, de lo que va a haber también ahí, apuntate de manera presencial, solo quedan cuatro cupos, Héctor, dónde se pueden apuntar, la gente que quiera, un saludo a nuestro amigo, Waxman 65, Billy Martínez, que está acá en Instagram, también un saludo a Billy, saludos Billy, contanos, dónde se pueden apuntar, al curso Héctor, que vamos a estar ahí, DM directo, a Instagram, o al WhatsApp, 812-918-9016, ahí se pueden registrar, y ahí les vamos a dar todas las, todo el temario, y todo lo que ocupe, para que se registren, son dos días completitos de entrenamiento, dos días completitos. Muy bien, así es de que, última vez, curso, voy a estar precisamente con mi amigo Héctor, el 30 y 31 de julio, en curso de detallado, y posteriormente me voy a quedar un par de días más, con Héctor, porque vamos a grabar, el curso avanzado online, y para la gente que dice online, incluso la parte práctica, todo eso, tenemos todo el equipo, para hacer una transmisión en vivo, y si no te puedes conectar, a todas las sesiones, todo el material que ha grabado, para que lo puedas acceder. Correcto. Oye, y regresando un poquito al tema, ahorita que platicamos. Es que está bueno este tema, ¿no? Sí, y últimamente, digo, nosotros como te decía, por la falta de agua, y por incluso, hemos tenido que guardar cierta agua, y demás, a veces no podemos utilizar la hidrolavadora, y si espumamos los autos, pues ahorita nos van a matar, ¿Qué tal los vecinos ahí? Estás utilizando el agua, y demás cosas, yo nada más veo así en todo México, y en toda Latinoamérica, donde están espumando, todos los estudios como si nada, y la verdad es que te sale una lágrima, sin embargo, sin embargo, ese es otro proceso, se le llama proceso de pre lavado, pre wash, como lo quieras llamar, no es tan necesario hacer un pre wash nieve, y creo que lo hemos comentado varias veces, ese es show, show que sirve, pero, la espuma está sobrevalorada, o sea, sí, me encanta hacerlo, sí, sí, me encanta hacerlo, pero en el proceso, si te vas a hacer el proceso eficiente, vamos a decir, ecológico, monetario, o sea, no es, no es, de hecho, yo tengo el video del Maserati, que creo que lo hablaba, lo han visto en la ocasión, yo lavo el carro con el wash, y las dos cubetas, solo para efectos del video, porque yo desde hacía, dos años antes, yo no utilizaba shampoo, sobre todo cuando trabajaba de manera a domicilio, que es donde más sentido me hacía, tengo un par de comentarios acá, está buenísimo este tema, y bueno, mírate que aquí mi celular tengo como 10% de carga, dice, leos, leos, dite, acá en Chile también tenemos problemas de agua, por suerte han caído muchas lluvias en este último tiempo, esto es Detailings y Censura, está en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, ayudanos a llegar a más gente, dale like aquí al comentario de Instagram, y acá, dale like, aquí hay más de 37 personas en vivo, y solo llevamos 11 likes en el video, por favor, ayuda a que este video llegue a más personas, vamos a ver, dice, Detailing Elegant, el UltraCut, de CarPro, nos ha funcionado de maravilla, es un pulimento maravilloso, y un corte, y un magnífico acabado, Radiador, Spring Detail Car, dice, yo cada, yo creo que cada marca tiene su producto estrella, o algunos, pero sí me gusta agarrar el mejor producto de cada marca, a mi consideración, mi amigo, Val, Val, Baudel Rejón, dice, hola, un gusto, a mí me gustan mucho los productos Fast Cleaner, Expert Auto Image, creo que son productos mexicanos, pulimentos Rupes, 3D, Yes Car, son los que más me gusta utilizar, Gohan Gamer, dice, a mí me gusta el UltraCut de CarPro, y el, o el IG LF1, me ha funcionado genial, Fabián Noyola, es la gente que está activada, en mi servicio, pura pomadita de 3M, Draco Garage, dice, yo uso el shampoo Johnson BB, cuatro gotas, y medio litro de agua, y va como piña, Shexy Taylor, dice, hay gente que agrega un poquito de ONR, a la máquina de vapor, para potenciar la limpieza, uf, te queda, pero de maravilla, incluso, si utilizas el ONR, en lugar de agua, solo para el tema del pulido, como un agente, de Hydro Boosting, Shexy Taylor, y no hay mejor método, Rinsless, que el legendario, GDM, G, 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 W, M, se refiere al Gary Dean Method Wash, cuenta que Shexy se pone, un par de letras ahí, para ver si uno sabe, sí, 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 muy técnico, muy técnico, se pasa de mamón, te llamamos Shexy, Shexy se refiere al Gary Dean Method Wash, también lo pueden volver a ver ahí, Maximiliano Cabanay dice, hola Levi, probate el, no, no dice hola, solo dice, Levi, probate el pad, de microcordero, de Honey Combination, excelente, esa es una marca que creo que es argentina, si no estoy mal, si nos pudieras conformar ahí, Maxi, David Valdez dice, Draco, yo a la espuma le pongo colorante de comida, para hacer más show, sí, o sea, imagínate colorante de comida, para hacer más show, pero, hay que empezar a buscar. A mí, sí, nunca me ha gustado el espumado de colores, sí, no, personal, no, nunca me ha gustado, a mí lo que me gusta es la nieve, nieve blanca, pero, vuelvo a aclarar, siempre, siempre se los aclaro, y más en los cursos, no es necesaria, no es necesaria, no es necesaria, no es necesaria, es show, sí es, para mí sí es importante el prelavado, hacer el prelavado, que hace como que el tema de, de eliminar su ciudad previa, antes de que toques el auto, pero nada más, o sea, no ocupas la nieve completita, ¿no? Pero de colores, nunca me ha gustado, no sé. Muy bien, díganos ahí. Bueno, y va aquí otra pregunta, ¿hay algún producto que ustedes utilizan, diferente a las indicaciones del fabricante? Mira lo que estoy haciendo, porque, hemos dicho, lo ideal es seguir las recomendaciones del fabricante, pero, o sea, si te das cuenta, hay productos, que a veces les damos otro tipo de usos, por ejemplo, yo en el curso de detailing online que tengo, muestro, que de hecho esto se lo aprendía, a uno de los representantes de Sonax para Guatemala, cuando me dijo, mira, no tenemos el glass polish, no tenía yo seriglass, para corregir los vidrios, las manchas de agua de los vidrios, y, ahorita me mira, ahorita me escribió, cheques por aparte, es que me dio huevo a escribirlo todo, aguantás. Por ejemplo, y el, el producto de Sonax 0602, 6 de corte, 2 de brío, funciona perfectamente, para poder, corregir, las manchas de depósito mineral, en los vidrios, sobre todo, a mano, cuando trabajas en las esquinas, entonces es un producto que fue diseñado, para corte, para pintura, pero se podría utilizar, para los vidrios, así es de que mencionen, que otro producto les gustaría, aquí creo que hablaron más en Instagram, mira ahí, dice Leo, pero el Snow Foam, puede servir para descontaminar, con un guante de clay, era algo similar, al utilizar lo que mencionabas, de utilizar el champú, para el tema del descontaminado, en este caso, obviamente el guante, por ser un guante de clay, va por la superficie, que es como la de Nanoskin, va a aguantar más, que a mí, que por cierto, a mí me gusta más el guante de descontaminado, que la clay bar, no sé a ti, sí, no, totalmente, porque obviamente, es más eficiente, es más rápido, si se te cae, lo lavas con el hidroelador, la manguera, o lo enjuagas, y ya no hay un problema, y sabes cuál es el problema, que cuando uno está iniciando, en ese tema, hay muchos productos, y muchas herramientas, que hay que comprar, y muchas cosas, que hay que tomar en cuenta, y puede ser realmente abrumador, tirarte al agua, o empezar en el detallado, o sea, yo me recuerdo que empecé, solo, yo cuando yo empecé, yo empecé, yo empecé, olvídate del tema, yo me fasciné con el tema, de las ceras, de carna uva, y yo tengo una nostalgia, por ahí, porque sé que las ceras, no están muertas, obviamente no es lo más rentable, para un negocio, pero creo que todavía, tiene su lugar, y tiene un mercado específico, pero puede resultar, muy abrumador, porque imagínate lo que uno, tiene que invertir, en maquinaria, y hoy quiero aprovechar, este breve espacio, si estás viendo en Instagram, te recomiendo, que vayas a mi canal de YouTube, el Detailer Pro, si lo estás viendo en YouTube, acá en los comentarios, vas a poder ver, de hecho lo he mencionado, y ya comentado un par de veces, mi amigo Draco Garage, Draco es un excelente, Detailer de Argentina, que hace un tiempo, pues se cambió, del trabajo, y para dedicarse a su pasión, que era el detallado, lamentablemente, te cuento doctor, sufrió una enfermedad, que le dio, un tema de parálisis, sobre todo su lado derecho, ya tiene invertido, maquinaria, productos, y él nuevamente está retomando, es un experto en el marketing digital, y hoy está buscando algún socio, que pueda ser operativo, así que si estás en Argentina, sobre todo en la parte de Buenos Aires, andate a YouTube, en YouTube vas a encontrar en los comentarios, le puedes escribir a él, o buscarlo en Instagram, como Draco Garage, para poder ver, qué tipo de alianza tiene, porque él ya tiene el estudio, ya tiene la maquinaria, ya tiene los productos, tiene el conocimiento, pero obviamente hay parte de su cuerpo, que está inmovilizada, y necesita, y está dispuesto, a realizar algún tipo de alianza, mira qué bonito, y qué maravilloso es el internet, que hoy en este envío, pueda resultar, una nueva alianza ahí, así que quería hacer ese breve comercial, para apoyar a mi amigo, es un excelente detallador, y un excelente marketer, que está buscando un socio, que pueda trabajar de la mano con él, si viene de la parte administrativa, y si tienes ganas de trabajar, y ver cómo puedes trabajar, y no tienes herramienta, ni equipo, hay un lugar con Draco, para que puedas entrar, saludos Draco, y mucha fuerza, esperamos que te recuperes muy pronto, oye, ahorita volviste a comentar algo, que habría otro metaverso, otro metaverso, otro, sí, ya estás como el de, otra galaxia, sí, para ti no ha muerto la acera, no, no ha muerto, no ha muerto, no, no, lejos, 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 y de hecho, por ejemplo, marcas como Bonix, que de hecho, el otro día estuvo acá, con mi amigo Gastón, Alfonso, que quiero regresarlo acá al canal, que es una marca brasileña, que se dedica, bueno, que están en la cuna de la carnaú, no, y ahora obviamente, el tema de mezclar la parte híbrida, con elementos de SIO2, para poder desarrollar productos, que te den ese acabado, esa profundidad de color, esa intensidad como tal, pero obviamente, puedan hacerlas más longevas, yo creo que hay un segmento, y entonces una cosa, no todos los clientes les interesa, un cerámico, quieren pagar un cerámico, pueden pagar un cerámico, o no todos los clientes, le van a dar el debido adecuado, de un cerámico, y para algún segmento de clientes, aplicarle un cerámico, es un dolor para tipo, como cliente, porque si el cliente, viene con una percepción, errónea, retorcida, distorsionada, de las capacidades, vas a tener un cliente, con cinco años, detrás de ti, pidiendo la garantía, porque se rayó, porque se le salieron manchas, de gotas de agua, entonces, si siempre, siempre con la aplicación de cerámico, hay que ser muy claros, en el tema, de los cuidados posteriores, y lo que va a pasar, y no va a pasar, si no lo cuidas adecuadamente, pero por ejemplo, mi pregunta era, en el tema de la cera, porque yo últimamente, al menos aquí en los servicios, ya aplico muy poca cera, todavía la tengo con opción, pero aplico muy poca cera, porque incluso, me ha dado de opciones, por ejemplo, los top codes, es correcto, el cancode, de guión, es una maravilla, ese producto, es una maravilla, es una maravilla, que se extiende muchísimo, te da muy buena protección, es económico, entonces, trae, trae como quien dice, pues en vez de la cera, pues pon, cancode, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. En precios similares, por eso te preguntaba, ¿no crees que habría, habría que irnos, a lo mejor, por el tema de, bueno, vamos a buscarle más opciones, por, por esta tecnología, que ya está saliendo. Mira, sí, no, es decir, obviamente, si es más, puede ser que sea más rentable, desde el punto de vista, que es cost, cost efectivo, dicen los gringos, que, que su costo sea menor, de por aplicación, le apliques más rápido, le podrán más al cliente, pero hay un segmento, quizás más exclusivo, que lo que está buscando, es un carro, y una recurrencia, por ejemplo, yo tenía clientes, a los que les daba, paquetes, de mantenimiento, y que tienen, por ejemplo, un Porsche, como te digo, no estoy hablando, lo que estoy diciendo, no aplica para todos, ni siquiera para el 100% de los clientes, que uno pueda tener, pero hay, hay un segmento, y todavía existe la posibilidad, es como por ejemplo, cuando vino toda la industrialización, y todo era hecho por máquinas, y era como cool, si te das cuenta ahora, una bolsa, una cartera para mujer, se percibe más valor, si es artesanal, si es el chamano, si es una edición limitada, y en el tema, por ejemplo, hay ceras, que cuestan hasta 30 mil dólares, o sea, que puede ser mucho más caras, obviamente, para el día a día, un producto como Canco, sobre todo en la versión pro, que puede dar muchísimo mejor, acabado, muchísimo mejor duración, específicamente el tema de la duración, y la hidrofobia, brutal, verdad, aquí dice, está bueno, porque justamente, ese es el tema, de las opiniones, que queremos hacer, con todos los demás, bueno, para mí, yo sí creo que la cera, sigue perdurando, por esto, eso, eso, no, yo creo que, en los cerámicos, no, justamente esta discusión, y por eso estas preguntas, David, porque justamente, obviamente, no tenemos que estar de acuerdo, en todo para empezar, y cada quien tiene un punto, de un punto de vista diferente, y cada quien tiene un negocio, diferente, y un sector diferente, etcétera, etcétera, entonces, aquí le voy a compartirlo, eso que es que, de hecho, hace unos días, no fue una discusión, pero hubo un breve debate, con parte de mi comunidad, en mi curso de negocios, donde hablaban, pero porque están utilizando todavía ceras, y lo más rentable, es utilizar un cerámico, yo, pucheo el cerámico, y de hecho, en un próximo día, voy a publicar un video, que yo tengo, que de hecho, desarrollé para mi curso de negocios, de detallado, de donde yo hablo, la escalera de precios, y cómo llegas a un punto, en el que la corrección, una vez llegaste a corregir, ya no puedes cobrar más, en el sentido, de que el carro, ya llegó a su nivel óptimo, pero donde sí, te permite poder cobrar mucho más, es si tienes una cera, un sellante, un cerámico, un cerámico de un año, un cerámico de cinco años, un cerámico que no está disponible, para cualquier persona, y que es solo un segmento, y encima de los cerámicos, olvídate de eso, de hecho, cuando estábamos hablando, para prepararnos, acerca del tema de hoy, en la tableta que nos mostraste, Car Care, interior pulido, protección, tenemos el nuevo producto, que de momento, es lo mejor que hay, que es el PPF, que es el Paint Protection Film, que todavía su precio es, todavía sí, más exacto, se pasa por el arco del triunfo, el cerámico, ¿verdad? Y mira que encima del PPF, todavía viene otra variante, que es aplicar el cerámico encima, y el cerámico, entonces, es una escalera de precios, aquí al final, lo que le funciona a mi cliente, y a mi sector, no necesariamente, es lo que te funciona a ti, y a tu sector, el punto es encontrar, y escuchar las opiniones, y ver qué están haciendo los demás, como para poder lograr, encontrar un consenso. Exactamente, exactamente, eso iba, ¿no? Que no está mal, y más que nada, al contrario, estamos buscando justamente eso, ¿no? Porque qué güey va a estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero, ahorita que comentabas, ahorita por ahí vi, vi una frase que decía, los cerámicos, ¿qué? Los cerámicos no son antibombas, eso, por favor, hay que aclarárselo siempre al cliente, que le pongas un cerámico, porque los clientes siguen lléndose mucho con marketing de, los cerámicos son cero rayas, y no te van, no, 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 olvídate de eso, oye, lo puedo seguir llevando al carguas, y nunca se me va a rayar, no, 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 el cerámico es meramente una tecnología un poquito más avanzada que la acera y el cillante, pero nada más, no, no es este mágico, ni nada por el estilo, si quieres hablar, para las 15 personas que tenemos acá en Instagram, tengo 1% de carga acá, mientras que mi esposa me trajo el Kia alcalde, pero como tengo conectada la luz de acá atrás, la cámara, este micrófono, estoy por irme acá, que se vayan a YouTube, vámonos para YouTube, porque nos quedan un par de minutos, y creo que la conversión está muy buena, como para que de repente desaparezca el mapa, YouTube, el Detailer Pro, el Detailer Pro, vaya por allá, y por allá los esperamos, ¿te parece nos vamos si seguimos a por acá? va, va, sale, Buena onda, saludos chicos, muy bien, ya estamos ahora acá, ahora sí, exclusivamente en, acá en YouTube, como mi otro, creo que el tema de hoy estuvo muy bueno, y creo que dejó abierto, un par de galaxias en este metaverso, déjate, no hemos tocado ningún tema, ya ni siquiera hablamos, queríamos hablar de shampoos, de que es un compuesto, que es una cera, que es un glaze, que es un all in one, o todo en uno, o tres en uno, pero la verdad que estuvo bueno, porque los mismos chicos, nos van dando la pauta, de qué productos, y de qué, de qué hablar, que por cierto, ahorita que hablábamos, y que te preguntaba de la cera, me imagino, que tú hablas de la cera, obviamente como protección, porque también, siempre digo lo mismo, pero mucha gente, se sigue yendo, oye no, pues es que me quitaron los rayones, aquí a la vuelta, y nada más me le pasaron una cera, y ya con eso me quitaron los rayones, no, esa, bueno, si son ceras, pero no, es que, es que, habría que hacer una pauta y decir, ok, puede ser que la persona le dijeron eso, y el producto puede ser que en su etiqueta diga wax, traducido a cera, pero habría que ver, por ejemplo, que los productos traen fillers, fillers son unas pequeñas partículas, que rellenan, entonces, evidentemente la persona que te dice, no, es que si me echaron cera, y me quitaron los rayones, después de dos, tres lavadas, los rayones se salieron, de hecho, hay otro producto, lo voy a hacer acá, porque es incensura, hay otro producto, que me parece una maravilla, de hecho, yo hice la publicación, en un grupo de detallado de México, hace dos años, en el 2020, cuando en la pandemia, empecé a aparecer como cucaracha, por todos los grupos, hay un producto de la marca, Poor Voice, Poor Voice, se llama Black Hole, en inglés, agujero negro, Black, H-O-L-E, Black Hole, Atención, hago el disclaimer, no estoy diciendo, que es un producto para engañar, pero escucha lo que voy a decir, es un producto, vengo años de no utilizarlo, es un producto maravilloso, porque es un producto, es un glaze, que quiere decir, que es un abrillantador, en el sentido, que nos sirve para refinar, y hacer corrección de pintura, si no es solo para dar brillo, y en Estados Unidos, se usa mucho, porque hay muchos eventos, de exhibición, Show Cards, carros que no pude estar puliendo, entonces, por lo general, cuando le aplicas el glaze, este abrillantador, tiene fillers, pero los fillers se caen, en cambio, este producto, tiene fillers, que son más potentes, que si le aplicas, rellena, y si le aplicas, una buena cera, o un buen sellante encima, maquillas, repito, y hago la aclaración, maquillas, de manera, vamos a decir, momentánea, temporal, dos semanas, tres, un mes, yo he logrado ver hasta dos meses y medio, dependiendo de la aplicación, de la protección que pongas encima, y puede ser un servicio, que puede funcionar, para el mercado de volumen, donde la gente, lo que quiere es, entrar un carro brillante, eso es un producto, que vendía, y que es un producto, que diseñé, para, pequeños importadores, de carros, cuando digo, pequeños importadores, es, don Pedro, el amigo de tu papá, que se dedica a traer carros, y que el problema, estaba vendiendo, cinco a siete carros al mes, tenía, más o menos, tres, cuatro de esos, don Pedro, que no, lo que, a lo que se le invertía en plata, era al detallado interior, porque, esas en Gringolandia, se murió el chucho, no que tenga nada, en contra los norteamericanos, pero a veces, venían los carros, súper asquerosísimos, los carros de latinos, que traían a nuestros países, latinoamericanos, entonces, un interior sucio, si se ve muy, o sea, si es algo que te puede dar asco, subirte, entonces, era full interior, y afuera, algo que le dé brillo, pero que sea, un poquito más que una cera, pero ni me digas, de tu detallado, de expredito, corrección del cincuenta, entonces, ese producto, entraba, para brindar, no es un producto, que sirva de manera permanente, pero es un producto, que se utiliza, yo no creo, que el glaze, y los abrillantadores, sea un producto, sanatizado, como lo es, el ácido, es un producto, que tiene su lugar, su momento, su escenario, y que del cual, no hay que abusar, sí, correcto, creo que volvemos, al mismo punto, y creo que hay que saber, escuchar al cliente, porque a veces, el cliente, te llega buscando, quiero brillo, es más, nada más es porque, voy a tener una boda, al rato, y quiero que mi auto, se vea brilloso, ah bueno, no necesitas invertir, mil dólares, ni mil quinientos dólares, y puedes tener, un servicio adicional, o te puedes dedicar, exclusivamente, a cierto tipo de mercado, ahorita que decías, tengo un auto, en exhibición ahí, y lo tengo que tener, siempre brillante, estás de acuerdo, que al momento, de estar haciendo, corrección, y corrección, y corrección, y corrección, te vas a acabar, la pintura, a lo mejor, en un año, ya no vas a tener pintura, entonces, sobre todo, con carros, que aumentan su valor, si contienen la pintura original, mira, me pareció, un comentario maravilloso, aquí dice, Maximiliano Cavenal, el hermano de Rory Cavenal, Maxi dice, no creo que ningún, detener, tenga su auto, con cerámico, todos con cera, si se mantiene, lo mejor es decir, a título personal, o sea, no hay como una cera, y para alguien, que hable detallado, o sea, que mejor hecho, que cada dos, tres meses, puedas darle amor, a tu propio carro, y echarle, y echarle su cerita, aquí dice, mira lo que dice, Baudel Rejón, ya se nos está acabando el tiempo, dice, nomás se me agoten, algunos productos, probaré los productos de Héctor, muy buena onda conmigo, y mi esposa, en la expo dítel, así que, gracias, gracias, yo si traigo en mi carro, cerámico, por cierto, bueno, mira, hay cosita de cerámico, Chex Detailer dice, la línea de Nano Detail, está súper recomendada, creo que le mandaste una Nano Box, ah, si, la probó todo, y justamente, queremos video de Héctor, ahí, compartiendo ahí, de hecho, me dijo, me dijo del Quinty Detailer, también me puso, de número uno, al Quinty Detailer, buenísimo, buenísimo Chex, dice, Radiador, Radiador Spring Detail Car, que opinan, de la aplicación, de una cera, con ese IO2, como reforzador cerámico, bueno, ya hay productos que vienen, de una manera híbrida, el tema de, aplicar la, híbrido, o sea, yo en el tema, de un cerámico, si aplicó un cerámico, yo en personal, no me debería ponerle, una cera híbrida, por el tema de compatibilidad, a menos que sea, de la misma línea, y que el fabricante, del cerámico, me diga que puedo utilizar, lo recomiendo, porque, estás hablando, de uno de los productos, a excepción del PPF, de mayor protección, y de mayor costo, como para, arriesgarte a comprometer, con el tema, de utilizar, una híbrida, que trae, lo mejor de los dos, mundos, está moché durante, mi hermano, está poniendo un par de febutos, por allá, mira, aumentó la cantidad, de personas, en, en el en vivo, en YouTube, ahí, no, y, está chupándose un par de, un par de vistas, Héctor, ¿dónde pueden, porque esto, lo que estamos viendo acá, si alguien vino acá tarde, o no se puede echar la hora, que nos echamos, todas las semanas, hablando en video, y lo quiere escuchar, en formato, mientras está trabajando, ¿cómo lo puede hacer? Lo puedes buscar, como Detailing Sin Censura, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast, Detailing Sin Censura, y por favor, califíquenos, para que se empiece a mover, un poquito ahí, el tema de, de expandir, porque, justamente, lo que nosotros pensamos, es que tarde o temprano, esto se va a cambiar a audio, ahorita se están escuchando, muchísimo los podcasts, sé que nos siguen en Instagram, sé que nos siguen en YouTube, pero, qué mejor que, una, una seguida más allá, también a podcast. Sí, es decir, yo creo que, digamos, el video no va, no va a desaparecer, pero tal y cuando apareció, estaba la radio, apareció la televisión, la gente decía, el radio va a desaparecer, la radio no se ha muerto, el formato vino para quedar, deciste que, este tipo de contenido, en estas comparaciones, creo que es algo que puedes digerir, muy bien, en, en el formato de audio. El tiempo se lo está acabando, si te acabas de unir, quiero volverte a recomendar, aquí lo que estamos viendo en pantalla, este 30 y 31 de julio, vamos a estar, en Monterrey, con mi amigo Héctor Ríos, allá en Nano Detailing, tenemos dos modelos, los precios que estás viendo, son en precios de, pesos, mexicanos, ojalá fueran en dólares americanos, ojalá, ya, 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 ya llegará el día, mira que el euro, el día de hoy está hablando lo mismo, que el dólar, pesos mexicanos, si querés más información, en Instagram, escribir a, Nano Detailing, aquí me pusieron Detailing Pro, pero era el Detailing Pro, vamos a hablar con el diseñador, no, el cacaray, entonces, vamos a estar allá, si te gusta el contenido que tenemos, y que creamos acá, y las discusiones, imagínate, lo que podemos vivir, de manera presencial, en la parte tanto técnica, sí, no nos callamos, no, y al salir de ahí, nos vamos por unas carnitas, se va a poner a todo dar, así es de que, muchas gracias, yo quiero terminar de leer un par de comentarios, acá, dice Draco Garage, mis clientes coleccionistas de autos clásicos, prefieren dar cera de carnauba, ya que su brillo y profundidad, de color en pinturas, de época, es muy superior a los cerámicos, Radiador dice, el glazed lo he ocupado como un acabado, y después proteger, Yolanda Cisfuentes dice, hola, saludos desde Colombia, Gustavo Negri dice, hola genios, saludos de Argentina, yo creo que este episodio, dejó varias, la puerta de varias habitaciones, para próximas conversaciones, porque nada más nos hicimos preguntas, ni siquiera, y vamos a empezar, bueno, vamos a ocupar este, para el lavado, no platicamos más que del champú, pero yo creo que es una de las buenas cosas, de un formato de videos en vivo, es decir, y es por eso que yo quisiera pedirte, que si estás viendo esto, lo compartas, dale like, porque nos ayuda a crecer el podcast, obviamente un video, mejor producido en 5 o 10 minutos, YouTube lo va a producir, y lo va a promocionar más, pero si te está gustando el contenido, dale like, comenta, sea que lo estás viendo en vivo, sea que no lo estás viendo en vivo, tómalo una captura al video ahora, y etiquétanos en Instagram, como Nano Detailing, en Internet Pro, para que podamos llegar a más gente, porque la idea es poder seguir creciendo, con esto, Héctor, reflexiones del episodio de hoy, pues bueno, que hay muchísimos productos, muchísimos productos, de qué platicar, la gente que quiera tus productos, Héctor, dónde los puede probar, cómo hace para la gente, que está en México, y si solo en Monterrey, o a todo México, envías, cómo hace para probar, todo en México, en México, están disponibles para todo México, envíos directamente, todos nacionales, internacionales, todavía lo estamos metiendo ahorita, Mercado Libre y Amazon, entonces todavía no sé bien, cómo la dinámica de exportación, pero de momento en México, de momento en México, mándanos un WhatsApp, 812-918-96, o al DM, en Instagram, de Nano Detailing, y próximamente, también va a estar la página, la tienda en línea, directamente, para que compres desde ahí, están disponibles, dos Nano Box, la Nano Box de kit completo, y una Nano Box de kit básico, también, para el lavado y mantenimiento, de tu auto, desde tu casa, ¿no? Muy bien, así que ahí está chicos, ahí está el, la información de los productos, para quienes quieran probar, los productos de Héctor, y yo espero que nos podamos ver, una próxima, un próximo en vivo, la próxima semana, vamos a estar allá, en Monterrey, compartiendo con mi amigo Héctor, y vamos a seguir la próxima semana, de, bueno, dejamos abiertos, varios, varios temas en el tintero, y ahorita, dentro de aquí, si es que vaya con Héctor, vamos a hacer un video, y vamos a grabar, cómo lavar el carro, sin enjuague, sin enjuague, no lavado en seco, sin enjuague, utilizando Optimum Norvids. Correcto, es por la razón, por la razón, de que aquí en Monterrey, ahorita estamos pasando, temas de sequía, ahorita comentó, una persona también, que de Chile, están pasando por temas, también de algo similar, con el agua, entonces, de hecho, incluso ya me llegó aquí, la publicidad, de la vez pasada, que si estaba gastando agua, y demás, entonces, si está muy delicado, acá el tema, tenemos que buscar opciones, y ahorita comprometí, a mi buen amigo Levi, para hacer un video, conmigo, de, video de, sin enjuague. Así de que, ahí estamos amigos, fue un placer, estar con ustedes, y compartir una vez más, esto fue Detailing Sin Censura, nos vemos, hasta la próxima, dale like, compartí este video, y a vernos, a llegar, a más gente. Héctor, un placer. Saludos, nos vemos. Vale. Vale.